Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En principio un orgullo para mí poder estar aquí hoy en este importante evento, donde marca también, como has dicho, la institucionalidad de una provincia que funciona, que en tiempo de pandemia, en tiempo real, en el tiempo estipulado, se ha podido elegir a dos importantes representantes que va a tener nuestro Superior Tribunal de Justicia. Esto que en algunos otros lugares no se puede dar, que está en mucho tiempo, aquí está el consenso y el trabajo que se ve. Y otra cosa importante es la capacidad y la idoneidad que han mostrado cada uno de los hoy postulados y sobre todo aquellos que han sido elegidos. Ha quedado, consultábamos también, ha quedado un Superior Tribunal integrado ya con la selección de los doctores César y Criado. ¿Un Superior Tribunal que cumple con todos los requisitos o todas las inquietudes que ha tenido la sociedad en estos últimos días? Sí, absolutamente. Y además, entre los dos, en lo que hemos podido tener las entrevistas anteriores, como hoy cuando los escuchamos, han marcado lo importante de poder acercar al sistema judicial a la ciudadanía de Río Negro. Qué importante eso, lo han marcado los dos también en su entrevista. Y por otro lado, con la doctora Criado, la importancia de que se le dé el rol fundamental que tiene un juzgado de familia, ¿no? Que a veces ellos mismos habían dicho acá que a veces, muchas veces, relegado. Y qué importante que es, porque son una de las cosas vitales que está viviendo toda la ciudadanía. Así que para nosotros ha sido muy importante. Bueno, resultaron electos después de la votación, en ambos casos por mayoría. El doctor Sergio Cessi y la doctora María Cessi la Criado. Ha sido una jornada muy interesante. Bueno, expusieron los ocho postulantes. Todos en un tiempo aproximado de 25 o 30 minutos en general. Contestaron las preguntas de los consejeros. Y la verdad que fue una jornada muy fructífera. Todos muy buenos exponentes, con grandes antecedentes profesionales. Y bueno, han podido dar su opinión, han podido manifestarse en base a su trayectoria, en los planes de trabajo. Y finalmente ha sesionado el consejo, optando por estos dos postulantes para realizar la cobertura de las dos vacantes en el superotrumado. Así que la verdad que ha sido una muy linda jornada. Ahora lo que resta es, precisamente, bueno, estamos terminando de confeccionar el acta que se va a circular para la firma de los consejeros. Y luego de esto, el Poder Ejecutivo tendrá que emitir los decretos formalizando la decisión, la determinación del consejo. Para que más adelante se le tome juramento a los postulantes electos y puedan comenzar a ejercer sus funciones en el superotrumado de justicia a partir del mes de septiembre de este año. Por eso se ha dado con total normalidad. Sí, sí, sí. Con toda normalidad, con cumplimiento de los protocolos. Así que ha salido todo muy bien, por suerte. Bueno, como bien lo señalábamos, siempre se tuvo en cuenta la mujer. Lo podemos ver en nuestro bloque, lo podemos ver en el consejo de la magistratura, del cual formo parte, y somos ocho integrantes de Juntos Somos Río Negro, de los cuales cuatro somos mujeres. Me parece que le da... Tenemos en cuenta la perspectiva de género, si bien no es algo propio de la mujer, pero los dos candidatos hoy elegidos no solamente reúnen los requisitos constitucionales, sino la idoneidad para el cargo, y seguramente van a trabajar en esa línea muy marcada de las perspectivas de género. Así que estamos muy, muy contentos de haber podido participar de este proceso que es histórico, que fortalece la democracia y la vida institucional de la provincia de Río Negro. La verdad que si hay algo para destacar en todo el proceso fue la agilidad, el respeto de los plazos establecidos legalmente, la proactividad que mostraron todos los consejeros, no solo los legisladores de ambos bloques, sino también de todos los colegios de abogados, en interiorizarse, en tomar contacto directo con los candidatos, y eso nutre al proceso y le da mayor legitimidad a la elección. Me parece que lo que ha sido hoy, lo que nosotros podemos apreciar hoy, es la culminación de todo un proceso de más de 45 días, que sinceramente lo que hay que destacar es el correcto funcionamiento de las reglas republicanas en la provincia de Río Negro, cumpliendo con la institucionalidad de designar en tiempo correcto las dos vacantes del máximo órgano del Poder Judicial Provincial. La verdad que si bien tenemos, como lo decían mis compañeras legisladoras, una gran perspectiva de género, pero no solo desde decir el número de mujeres que tienen que ocupar determinado espacio, sino que la perspectiva de género en cuanto a la generalidad, pero en este caso sumado a la idoneidad, a la preparación, a la formación profesional, la verdad que quiero destacar a los ocho postulantes que hoy hicieron aquí ante el Consejo sus exposiciones, porque han sido muy ricas en contenido, una gran claridad de conceptos, y esto es muy importante para nosotros porque permitió llegar a esta elección con un consenso, con muy buena comunicación, porque cada uno de los colegios de abogados, o nosotros en el caso de los consejeros legisladores, hemos tenido la posibilidad de entrevistar a los distintos candidatos, de escucharlos, y fue un proceso muy conversado, muy consensuado, y es una gran muestra de institucionalidad para la provincia de Río Negro. La Luisita, fábrica de pastas artesanales, tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco, abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Dar друзья. Conspiración, que la integralidad de la Baseball Jahren. lunga la Arroba carnicamente. iane denas. Contr Nuestra email generaship.